Unos 70 vecinos de Mieldes se van a beneficiar de la mejora de la red de abastecimiento. La actuación permitirá resolver los problemas de pérdida de agua y averías localizadas en distintos tramos del pueblo. Con 30 años de antigüedad, la red de abastecimiento que da servicio a Mieldes fue construida en su día con materiales de baja calidad e instalada a gran profundidad. Por eso las averías no salen a la superficie y son de difícil localización, lo que alarga el tiempo de reparación y el tiempo sin suministro de agua en la zona. Pues está muy honda, ya está muy difícil. Lo más sabría que a ellos falta es agua, sal más exacto, ya no la encuentran muchas veces por la profundidad que lleva, porque aquí mismo igual va a dos metros. Iba muy profunda, igual sitios de tres metros de profundidad, porque en un sitio levantaba más el terreno que en otro, entonces, bajo el nivel, pues lo metían así. Tampoco sé que están buscando abrir, porque dicen que hay pérdida. Los trabajos permitirán renovar 410 metros de conducción en tres tramos, así como las conexiones a la red y las acometidas, además de un nuevo depósito. Y se aprovechará también para instalar un sistema de monitoreo que detecta posibles fugas y envía una alarma al servicio de aguas para una actuación más inmediata. Va con cargo a los fondos de Next Generation de la Unión Europea y, bueno, pues va a llevar también, además de la canalización nueva, va a llevar un sistema de detección de fugas para mejorar la eficiencia del abastecimiento del agua. Las obras, que ya han sido adjudicadas por algo más de 30.000 euros, comenzarán antes de finales de año y se prevé que estén listas en tres meses.